El pepitero de collar tiene la frente, lados del cuello y collar negros, pico anaranjado. Anda solitario o en pareja. Se lo conoce también con los nombres de Juan Chibiro o pica hueso. Se alimenta de semillas, frutos, hojas, pimpollos, insectos. Se alimenta de semillas, frutos, insectos, 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 insectos. Se alimenta de semillas, frutos, insectos, 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 insectos. Es muy cantor, emite fuertes silbos. Habita desde Perú hasta Uruguay y Argentina. Frecuenta matorrales, montes, arboledas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!